Música 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 La gente no tiene que cuidar, y la gente no tiene que cuidar, y la gente no tiene que cuidar. Porque no es un animal, o sea, como gente. La gente no tiene que cuidar, o sea, la enfermedad. La gente no tiene que cuidar, y la gente no tiene que cuidar, y la gente no tiene que cuidar, o sea, la gente no tiene que cuidar. Y ver, la gente no tiene que cuidar, no tiene que cuidar, ni nada que cuidar. Y ver, qué lo hacía. y coman de la animalera y jugamos ahí pues